El equipo técnico del área metropolitana del Valle de Aburrá y su proyecto CIATA el día de hoy se ha reunido para tomar decisiones en torno a la gestión del episodio de calidad del aire. Sabemos que todos los meses de febrero, marzo y abril tenemos unas condiciones meteorológicas diferentes a las habituales y que nos motiva a atender estos episodios. A partir del día lunes se tendrán medidas restrictivas para el transporte de carga y de esta manera confiamos en la reducción cerca de un 10% de los niveles de acumulación. Igualmente es menester señalar que la quema de biomasa que se presenta en diversas partes del país, como es en el norte y también en la frontera con Venezuela, es una pluma de humo que genera y que llega a nuestro territorio metropolitano degradando la calidad del aire. Esto nos motiva para hacer un llamado a todas las autoridades públicas y al gobierno nacional para trabajar conjuntamente, pues es una problemática que no solo aqueja al Valle de Aburrá, sino al país entero. Igualmente hacemos una invitación a la ciudadanía para que cambiemos la forma como pensamos y como nos desplazamos, porque entre todos tenemos que cuidar la calidad del aire del Valle de Aburrá. Utilizar la bicicleta, caminar y utilizar el transporte público son acciones reales que definitivamente aportan por el cuidado de la calidad del aire. Si definitivamente tenemos que utilizar el vehículo es necesario compartirlo y otras medidas de ecocidad, como teletrabajar y también estudiar de manera virtual, aportan al cuidado de la calidad del aire del Valle de Aburrá. Gracias. Gracias.